Buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toy, bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy os presentamos una colección nueva, me la habéis pedido mucho y aquí la tenemos Los Action Car de Panini, de la WWE, vamos a verlos Hoy os traemos el Mega Pack de lanzamiento, Starter Pack o Pack de iniciación Como queráis, cuesta 7€ y nos incluye esta bolsa metalizada con un super archivador 4 sobres de Action Car y 2 cartas especiales, vamos a verlo, venga Le tiramos el cartón Aquí lo tenemos Ya veo que por detrás sale el último guerrero Un sobre Dos sobres, carta especial, triple H Y aquí tenemos nuestro archivador Es el típico archivador de Panini, únicamente les cambian las portadas Como podéis ver, solo tienen que cambiarle la portada y ya tienen un nuevo archivador Este archivador trae un checklist por detrás Las páginas no vienen numeradas, nos ayuda bastante si las numeran Porque es fácil equivocarse y poner las cartas donde no toca Aquí tenemos el folleto, el típico folleto Para solicitar las últimas, pedir las últimas cartas Cuando nos faltan pocas, las pedimos y completamos la colección Cuestan 30 céntimos cada carta y 3€ de gastos de envío Y este es nuestro archivador de Actioncast este año Bueno, el lomo no trae, no trae el título, no trae nada Queda bastante feo en nuestra estantería Nos gusta que le pongan aquí algo, le pongan pues la colección que es Para saber que colección es la que tenemos en la estantería Bueno, esto ha sido nuestro archivador Bueno ciudadanos, que os está pareciendo esta colección Un punto negativo para Panini El archivador nos gusta que el lomo tenga el nombre de la colección Para poder colocarlo en nuestra estantería Y que se vea bonito y podamos encontrarlo rápidamente Bueno, vamos a pasar a abrir los sobres Primero vamos a echar un vistazo a las cartas especiales Tienen unos motivos 3D en el fondo Como unas estrellitas, unas luces, unos flashes Queda muy chula Este es Triple H El Rey de Reyes, dice aquí También nos dice que últimamente le gusta observar de lejos Y solo se sube al ring cuando realmente es necesario Es la carta número 68 La siguiente carta especial es Dean Ashbrod Seguro que lo conocéis Está siendo bastante famoso Es el hombre de hierro de la WWE También nos dice que es el favorito de la WWE Nos encanta verlo pelear contra Styles y Cena Es la número 47 Y vamos a pasar a abrir nuestros sobres Vamos con el primero Tenemos 4 sobres Nos vienen 4 sobres A ver si tenemos suerte Y nos salen cartas chulas Muy bien, vamos a ver las cartas La primera es Styles Antes lo nombramos y antes nos sale El fenómeno ha llegado Es la carta número 19 Firmada Vamos con la siguiente Class of Champions Una carta logo Solo los mejores tienen un sitio aquí Y es la carta 142 Nos da detalles de este campeonato La siguiente es Vader Un luchador de peso Este como se te tira encima Te aplasta Carta firmada Mide metro 96 Y de peso 200 kilos Sabíamos que pesaba bastante Es la carta número 179 Vamos con Rusev Es una carta con caricatura Que chula Esto es nuevo Cartas con caricatura Es la 131 Y la última carta Carta de equipo Esta es una carta especial New Day Nos dice que hay que encargar la vida con positividad Estos tres siempre están de broma Su logo Y es la carta 85 Perfecto Vamos con el siguiente sobre Nos están gustando bastante Las cartas de este año Y la primera carta de este segundo sobre es Bright Wild Todo lo que deseo es destruir Nos dice Es la carta 86 Carta confirma Vamos con la siguiente Eric Rowan La nueva cara de la venganza Es la carta 88 Dice que es impredecible Carta con lo... Carta caricatura Kane Muy chula la caricatura La 125 Muy graciosa Siguiente carta Titus O'Neil Soy el mejor trato que has hecho nunca en la WWE Carta confirma La número 67 Y la última carta es... Calisto Soy el rey del vuelo Por sus grandes saltos Por sus grandes saltos Carta firmada 53 Con su logo Bueno, deciros que por lo que he visto En estos sobres vienen 5 cartas Vamos con el siguiente sobre Vamos a ver De momento no nos ha salido ninguna repetida Estamos teniendo suerte Ya tengo ganas de colocarlas en el álbum Y vamos con las cartas de nuestro tercer sobre La primera es una carta silver Una carta plata Es la Royal Rumble Y es la madre de todas las batallas Hasta 10 luchadores en el ring Por detrás vemos que es la 136 Vamos con la siguiente Wesley Blakes El luchador salvaje del sur Es la carta número 161 Siguiente carta La primera chica que nos sale Es la primera carta de una chica Mirad, es muy guapa Dana Brox La astucia total Y es la carta 97 La siguiente carta Otra chica También muy guapa Edma La mejor bailarina del ring Y es la carta número 98 Vamos con la última de este sobre Apollo Crip Apártate del camino ahora mismo Es la carta número 37 Es una carta estándar Y vamos con nuestro cuarto y último sobre De este unboxing Recordad que si os gusta Dejar vuestro like Si llegamos a 100 likes Haremos el capítulo 2 Un nuevo unboxing Y abriremos más sobres La primera carta de este último sobre Es Paige Es una carta oro Una carta serie oro Es la primera carta oro Que nos sale en este unboxing creo Muy bien Nos dice que es La estrella del futuro Es la carta número 105 Otra chica Vamos con la siguiente carta Dusty Roach Es Nos dice que representa El sueño americano Es la carta 167 Me sorprende que pone que solo pesa 137 Parece que pesa un poco más Bueno La siguiente carta Mandy Rose Algún día seré la campeona Nos dice Y es la carta 156 Carta firmada La siguiente carta Oh Mandy Rose de nuevo Carta repetida Vamos con la siguiente Y otra chica También repetida Emma La bailarina Este último sobre Nos han salido Dos cartas repetidas Al final de nuestro álbum Nos diferencian Cuatro tipos de cartas Las estándar Que son de PVC Y son 115 cartas Las silver Las cartas plata Nos dice que hay 40 cartas También son de PVC Tenemos las diamantes Estas no son de PVC Estas son de cartón Y tenemos solo 5 Exclusivas Y las oro Las gold 20 cartas También de PVC Aquí tenemos una muestra De las Estándar Entre las estándar Tenemos las caricaturas Yo las habría puesto En una Sección Aparte La plata La silver Vamos a ver si se aprecia bien Tenemos el logo Sobre fondo plateado El logo blanco Sobre un fondo plateado Como con purpurina La oro Tenemos también la oro Igual Un fondo dorado También como con un poco De purpurina Y el logo Es de color negro Y aquí tenemos La diamante De cartón Pero Tiene unos efectos Más chulos todavía También El fondo es plata Y la marca De WWE No se si aprecia Es color oro Dorada Bueno ciudadanos Que os ha parecido Este unboxing de hoy Os gustan las cartas De WWE No olvidéis dejarnos un like Si os gustan Nos dejáis un like Y Llegamos a los 100 likes Haremos la segunda parte El capítulo número 2 Y seguiremos abriendo Más sobres de WWE Para intentar completar Nuestra colección Bueno ciudadanos Si todavía no sois ciudadanos Ya sabéis que os podéis hacer Ciudadanos de CityToy Es muy sencillo Solo tenéis que suscribiros Y si además le dais a la campanita No os perderéis ningún vídeo Recibiréis un mensaje Con cada nuevo vídeo Hasta muy pronto amigos Un abrazo Adiós 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 Adiós